Como lo acaba de decir el líder indígena José Lito Carupia, el 21 de febrero, Día Mundial de la Lengua Materna, una fecha que se aprovecha para resaltar la importancia de los dialectos indígenas. Los enveracativos tenemos el propio dialecto, nosotros hablamos de cafunia, la lengua de cafunia, esa es la lengua oficial de nosotros para cualquier cosa, para saludar, para hablar, para encuentro cultural, lo hacemos nosotros mismos para cantar. La importancia es para no perder, porque el primero tiene que ser nosotros. Nosotros siempre hablamos diálogos de nosotros, esto la gente escucha, esto es indio. Y algo es aún más preciado cuando se es consciente del valor de la propia cultura. En el sur de Chile, ya una lengua nativa desapareció al fallecer la última habitante que lo hablaba, un hecho que nos recuerda que la lengua materna de cada individuo es una riqueza que debe ser transmitida. Buenas noches de Agua programsiento convencroentes, estemos diseñando y una nave de la manera del agua.